Acuavista Villa Residencial, a sólo 20 minutos del centro de la ciudad de Córdoba, ubicado en la autopista Córdoba-Carlos Paz, en la localidad de Malagueño, presenta un concepto innovador y diferente a todo lo conocido. Esta nueva urbanización cuenta con 646 lotes de 500 a 800 metros cuadrados y prevé en una segunda etapa la construcción de 12 condominios de planta baja y 3 pisos con unidades de 1, 2 y 3 dormitorios. Lo que Acuavista hace que sea diferente es la presencia de Crystal Lagoons. Vas a poder disfrutar de una vida de playa a metros de tu casa o departamento con una laguna cristalina de 2,5 hectáreas que cuenta con un sistema de tratado único en el mundo, con la mejor tecnología de punta. Acuavista será un barrio amigable con el medio ambiente y contará con una red de recolección y saneamiento cloacal de los suefluentes por un sistema de tratamiento de ultrafiltración bajo las estándares internacionales que permite reutilizar el 100% de las aguas hervidas con diferentes fines. Contamos con un ingreso jerarquizado de 7 carriles, 2 clubhouse y 2 club náuticos en la zona de la laguna. 20% del loteo está destinado a espacios verdes, recreativos y deportivos con dos canchas de tenis y una de fútbol. El sueño de tener la playa los 365 días del año en la puerta de tu departamento o de tu casa es posible aquí en Córdoba. Acuavista Villa Residencial Desarrolla Artemisa Comercializa Sergio Vilela www.sergiovilela.com La cascada Country Golf es una propuesta en country, en zona sur de la ciudad. Son 261 lotes de 1500 metros cuadrados en formato de country. La cascada Country Golf tiene una rápida y fácil accesibilidad a circunvalación. Está muy cerca de Manantiales, que es un proyecto que hemos venido desarrollando hace un tiempo esta parte. Tiene una cancha de golf par 3 de 9 hoyos, tiene una cancha de fútbol, 4 canchas de tenis, un salón de usos múltiples que actualmente está funcionando, un futuro clubhouse de aproximadamente unos 800 metros, que va a ser muy interesante el planteamiento que propone el barrio. La cascada Country Golf está caracterizada, entre otras cosas, por, me parece, para remarcar su implantación dentro de la tierra. Está ubicada en zona sur de la ciudad, pero que tiene unas características de fisonomía y vistas muy parecidos a la zona norte. Tiene muy buenos visuales hacia el oeste, hacia las sierras, y tiene un juego muy interesante también en su topografía. También como característica importante es que la primera etapa, que actualmente venimos comercializando a partir de octubre, está terminada en sus obras, es decir, que tiene luz, agua y gas, y se puede construir de manera inmediata. Y estamos en el lanzamiento exclusivo desde la segunda etapa, con algunos beneficios especiales para quien quiera adquirir un lote en esta segunda etapa, que, entre otras cosas, la diferencia es que se entrega en 36 meses y no pagaría expensas en esta oportunidad. Grupo Edisur, Desarrollando Ciudad, 0810-888-3347. Muy buenas tardes, continuando en este segmento del mundo inmobiliario, queremos ofrecerte este nuevo sistema de construcción en seco, en lo cual podés tener tu casa en 30 días. Un sistema en lo cual se incluye en el precio todo lo que es aberturas, instalación de agua fría, agua caliente, gas, todo en termofusión, e instalación de luz y todo lo que es aberturas. Seguimos promocionando un complejo con 6 casas, 3 casas de 2 dormitorios y 3 casas de 1 dormitorio a 265.000 pesos. Y en esta oportunidad queremos ofrecerte solamente 10 unidades, en lo cual te ofrecemos el terreno, una casa de 2 dormitorios, baño, cocina, comedor y también galería, con el terreno incluido en 125.000 pesos en la localidad de Anizacate. Y también queremos comentarles que tenemos franquicias disponibles. Un punto importante para aclarar es que instalamos vivienda en todo el país. Las formas de pago son, podés abonar de contado y tener bonificaciones especiales. Podés entregar el 50% y el resto con una financiación propia. O podés entregar tu vehículo en parte de pago o tenemos también una financiación al 100%. Mandá un mensaje con la palabra CASA al número que ves en pantalla y los asesores se van a estar comunicando a la brevedad con vos. Megabroker, empresa constructora en seco. El sueño de tu casa propia puede ser realidad. 157-6409-17. Esperamos sus consultas. De esta manera hemos llegado al final de otra emisión de Mundo Inmobiliario. Les recordamos como siempre que estos son productos y proyectos hechos por cordobeses, para nosotros y para el mundo. Les esperamos el próximo sábado, aquí, por el 12. Muchas gracias. ¿Acompañaron este programa? Babel Group. Desarrollos inteligentes. Babel.com.ar Visítanos en Hiperconstrucción Poeta Lugones. Todos los rubros que necesitas para tu proyecto en un solo lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!